María Peralta denunció este lunes que un nacional haitiano penetró a su negocio, ubicado en la comunidad de Huiza, de este municipio de San Francisco de Macorís, quien luego del hecho intentó matarla, narra su versión de lo sucedido. Yo salí ayer al cementerio a llevarle flores a mi papá. Cuando llegué, voy a la cocina a buscar una taza para tomarme un poco de café. Busco el café, me lo tomo, vuelvo a llevar la taza. Cuando sale ese hombre de la habitación, se tira debajo de una mesa. Yo le digo, ¿Quién es? ¿Quién es? Se para de ahí con un cuchillo en la mano. Me tira. Yo voy reculando para atrás. Y me está tirando con el cuchillo. Yo voy reculando hacia atrás. Llego a la puerta donde quiero salir, para ponerle el candado a la puerta y dejarlo cerrado en la casa. Pero ahí está mi mamá. Está otro señor ahí. Me obstaculiza la puerta. Luego, cuando él sale con el cuchillo, le da un empujón a mi mamá. Le da un empujón al otro muchacho que estaba ahí. Lo tiro al suelo. Yo pienso que fue que por todo mi mamá, en vez de atender al ladrón, lo que atendí fue mi mamá que estaba en el suelo. Hace un llamado a las autoridades locales para que incrementen el patrullaje policial. Pero inmigración tiene que pasar por guisa, porque aquí estamos abarrotados de artianos, ladrones, que no podemos ya aguantar esto. Esto no se puede ya. No vale poner protección. No vale nada porque son descuidistas, se meten por donde quieran. Para NTM, su noticiero regional, Joanny Paulino.